¡Hola a todos! Yo soy Yaisa Corrales y esto es Pescando con Yai. ¡Hola a todos! Bueno, estoy invadiendo un poco su espacio. También por si escuchan más eco de lo normal, es por eso aquí no hay como tanta cosa que amortigua el sonido. Entonces, pues bueno, quise grabarlo aquí para tener un poquito más de espacio para poder revisar e ir cosa a cosa de los productos de Yenco. También si escuchan por ahí más ruido de lo normal o pajaritos de fondo, es que estoy grabando de día. Normalmente grabo de noche, pero bueno, quise aprovechar la luz de día. Es domingo y pues ¿por qué no? Con pajaritos de fondo no está tan mal. Y pues bueno, la semana pasada recibimos por parte de Yenco una caja de diferentes cositas que ya conocíamos unas, otras vamos a conocer. Y este, quería compartirlo con ustedes, quería revisarlo con ustedes, quería enseñarles las cosas nuevas de Yenco y todo lo que nos mandaron. Venía en una cajita de cartón, pero todas se deshizan a transportar y demás. Entonces lo pasé a esta cajita, medio lo clasifiqué, no pude ver bien a fondo todo. Pero bueno, ya está aquí un poquito más ordenadito y vamos a verlo. Bueno, pues vienen aquí, ya saben, unas playeritas muy bonitas, muy coquetonas. Esta ya la vieron en el video que subí a Facebook. Muchas gracias. Viene para Juan y para mí acá. Este, gorras, viseras muy lindas. Qué bueno que nos mandaron viseras porque yo tengo la cabeza demasiado pequeña y las gorras normalmente no me quedan. Así que muchas gracias, Yenco, por pensar en los cabecita de cerillo. Y pues bueno, como les digo, yo un poquito lo había yo clasificado para que no estuviera todo el desastre. Pero de todas maneras vamos a revisarlo junto. Lo primero que tenemos por aquí son unos Bust Baits, Offspring Bust Baits. Padrísimos para los que nos gusta pescar con señuelos de superficie, top water. Estos los hace Yenco. Vienen en dos medidas que pueden encontrar en su página web. Este que es de un cuarto de onza y este que es de tres octavos. Diferentes combinaciones de falda, diferentes pesos. Y ya los hemos usado. Estos sí tienen ya nuestro visto bueno. Nos gustan mucho y qué bueno que nos mandaron estos cuatro Bust Baits. Vamos a ver qué más hay por aquí. Hay un arreglo umbrella. Ya tenía mucho que no veía uno. Vi que ya está bien pasado de moda. Se pusieron de moda un tiempo. La verdad es que yo solamente los he utilizado como en dos ocasiones. En las dos ocasiones saqué un pescado. Nunca tuve la suerte de que se me prendieran varias. Pero bueno, me parece bastante interesante utilizar este tipo de señuelos. Sobre todo en verano que las lobinas andan como en cardumen por tamaño y se agrupan. Tal vez sería un señuelo efectivo para intentar pescar más de una o atraer a más de una lobina. Este se llama J-Pod. Es de cinco bracitos. Bueno, cinco arm le dicen aquí. Cinco palitos. Pero lo padre de Ginkgo es que no nada más maneja este tipo de umbrella. También maneja el otro que tiene varias hojitas. Y el que tiene nada más una. Les digo, hay tres tipos. Bastantes interesantes los que tienen las hojitas. Me llaman mucho la atención. Pero este también yo digo, tal vez me anime este verano a probarla. Otra cosa también que tienen es que Jinkgo maneja esta sobre todo de 4.5 pulgadas. Y hay otra que es más larga de 6.5 pulgadas. Eso se refiere al largo del alambrito este que está aquí. Tiene unos destorcedores que se ven de bastante buena calidad. Y bueno, les digo, vamos a estarlo probando en verano. Yo creo que nos vamos a arriesgar en el salto a ver si logramos algo bueno con este umbrella de Jinkgo. Curly Fry de la línea de Crappie. Que no nada más se utilizan para el Crappie. La verdad es que nosotros todos este tipo de groups y todos estos señuelitos pequeñitos lo utilizamos muy seguido en lagos un poco más pequeños donde sabemos que hay lobinas de medianas a chicas. Yo sé que también se pueden prender las grandes pero nos gusta utilizar mucho esto. Esto es el típico group de colita en Q, que le dicen en U-tail. Tiene el cuerpito con texturita, pero lo que me gusta es que ya en la parte de atrás pegada a la cola las onditas están abiertas, entonces tiene muchísimo más movilidad. Están de muy buen tamaño, tienen muchísimos, muchísimos colores. Estos vienen en paquete de 12 y son de 2.25 pulgadas. Nos mandaron estos cuatro colorcitos. Este me gusta mucho porque es como laminado y aparte tiene flake. Entonces, bueno, yo creo que el encargado de probar esto va a ser Gus. Vamos a ponerlo a chaldear. Ah, miren, y relacionado con los groups, también nos mandaron estos slasher y heads. Estos están padrísimos. Bueno, estos los amé desde que los vi. Es un jig head, una cabecita de jig. Pero traen una cucharilla. Que estuve leyendo de esto y la magia es que tiene la cucharida ya lo suficientemente separadita para que pueda ir girando. Los tienen en diferentes pesos, en diferentes colores. Bueno, aquí estos que tienen la cucharita pueden ver. Es rosa, rojo y negro. Diferente peso. Un 32, un 16 y un cuarto de onza. Estos son los que tienen la hojita. Y, pues también nos mandaron de los que no tienen la hojita. También en diferentes colores y diferentes pesos. Blanco, negro, blanco más grande, chartreuse. Rojo y otro negro. Estos no tienen la hojita que emite la vibración. Que es bastante atrayente para las lobinas. Pero tiene un ganchito en el poste que me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Porque, pues como sabrán, ahí señó los pequeñitos que se montan en este tipo de jig heads. Y tiene esta patita que está aquí que evita que se esté deslizando. Entonces, bastante interesante. Y también el que tenga el ojillo en la parte de arriba. Y que el plomo no es completamente redondo. No es una pelotita. Como podrán ver, es más como una llantita. Entonces, yo creo que va a tener mucho más libertad de movimiento. No se va a salir el groove y me parecen bastante interesantes. Estos también yo creo que Gus los va a estar probando. Creature Weight. Estos ya les subí un videíto a Facebook. Se los voy a estar dejando por aquí. Ando perdida. No estoy en mi lugar habitual. Pero se los voy a estar dejando. Estos plomos me llamaron mucho la atención también cuando llegaron. Porque no es Tumsteno, me estuvieron preguntando. No es Tumsteno, es plomo normal. Pero vienen con color. Tienen forma de serpiente el plomo. Y tiene aparte ojitos. Los ojitos están de muy buena calidad. Se ven bastante, bastante reales. Están muy padres. Estos vienen en color verde y en color negro. Hay de diferentes pesos también, obviamente. Y también tienen, están haciendo los que tienen esta cosita de aquí que le llaman color. Y de estos también tienen en color negro y en color verde. Pues bueno, por aquí les voy a dejar los pesos que manejan estos Creature Weight. Están padrísimos. Padrísimos. También los vamos a estar probando próximamente. Yo me enamoré a primera vista, pero no los he probado. Así que ya les estaré documentando y contando en mi Facebook. Estos son anzuelos para Swim Bait. Pues lo que les digo, qué padre. Estos que maneja Yenco que tienen una hoja. Igual lo mismo. Lo que estuve leyendo es que estos están diseñados precisamente, déjenos que los enseño. Para que la hoja esté completamente separada del anzuelo, perdón, de la cabeza del anzuelo. Y entonces pues pueda ir emitiendo su vibración. Puede ir trabajando y puede ir desplazando el agua sin que se esté pegando. Vean cómo está como en diagonal esta parte de aquí. Bastante resistente. Esto también se ve bastante resistente. El anzuelo. Es el que le llaman Long Shank. Que tiene esto largo. Y tiene los mismos ganchitos que tenía el otro, el más pequeñito. Para que no se deslice el anzuelo. Les digo, el anzuelo es súper resistente. No sé si este también sea BBC. El anzuelo es súper resistente, súper grueso. Los manejan, obviamente, diferentes tamaños, diferentes pesos. Se los voy a estar dejando por aquí. Para que lo vean qué padre está. Les digo, está diseñado para que no tope. Obviamente no es lo mismo verlo aquí que en el agua. Pero me parece bastante interesante. Estos son para swimbait. Aunque bueno, este... Les digo, hay de diferentes tamaños. Y creo, si no me equivoco, que también los manejan sin la hoja. Bueno, estos son los que nos mandaron. Un cuarto, un cuarto y media. Estos son de media onza. Y los otros son de un cuarto. Sí, miren, esto es lo que les decía. También los manejan sin hoja. Que es este. De una onza y tres cuartos. También son long shank. Que de hecho es mucho más largo. Debido al tamaño del... Al peso del... Del plomo. Este es para swimbait. Mucho más grande. Yo no soy de usar swimbaits tan grandes. Pero Juan sí es loco de swimbaits. De hecho, cuando nos conocimos, lo primero que me presumió fue una caja enorme llena de swimbaits. De todas formas, tamaños y colores. Son como sus bebés. A veces los abren, los ve, los acarician. Pero a él sí le gusta utilizarlo. Entonces yo creo que ya él sería el que les estará reportando acerca de estos. Pero detrás se ve bastante macizo, bastante resistente. Algo que me gusta también es este detalle que tienen aquí en el plomo. Lo tienen pintado como con escamitas. Muy atractivo, muy llamativo. Bastante interesante. Bien, Jenko. Tremor Head. Es el famoso Scrumge, pero es de la marca Jenko que ellos le llaman Tremor Head. Siempre tenemos que tener. Nunca nos pueden faltar. Ahorita estaban bajos en stock. Incluso para el pedido no tenían suficientes porque siempre creo que compramos todos los que tienen. Porque nos encantan. Son nuestros favoritos. Estos, este, estábamos usando como les digo el Scrumge, intentamos estos Tremor Head de Jenko y nos gustaron bastante. Tienen el babero de un material muy resistente que hace para la redundancia mucha resistencia al agua. Por lo tanto le da mucho más movimiento al plástico. Este, nosotros los hemos probado. Estos sí, no tengo nada malo que decir. Excepto que a veces no tienen nada, es cierto. Y estos los manejan de diferentes tamaños del baberito. El que le dicen Long Beal, que es un poco más alto, y el normal. Déjenme ver, este es el Medium y este es Long. Déjenme lo saco para que lo vean, la diferencia que hay. Honestamente, yo no he notado diferencia en cuestión del largo del baberito. Obviamente debe haberla. Pero los dos nos funcionan súper bien. A ver, aquí se los voy a poner para que vean. Uno es un poquito más largo que el otro. El material, como les digo, es flexible, pero está grueso. Entonces hace muy buena resistencia. Trabajan muy bonito. Nos han funcionado muy bien, sobre todo en el salto. Y pues nada, súper recomendables. Qué bueno que los mandaron. Muchas gracias. Nos mandaron en diferentes pesos. Un cuarto de onza. Pero como les digo, manejan diferentes pesos. Y con esas diferencias en el baberito. Estos son los otros. Estos son de una onza. También Long Beal y Medium Beal. Este es el babero largo y el babero mediano. No hay tanta diferencia también. Pero bueno. Ah, y junto con pegado, para los Tremor Heads, también nos mandaron Tremor Shads. Que son estos plastiquitos. Ay, ya hice un caos acá. Que están padrísimos. Que vienen en diferentes medidas. Aquí pueden ver. Este es de 3.5. Este es de 4. Hay de 5. Bueno, hay muchísimas medidas. Hay muchísimos colores. Estos están vaciados a mano. Si se fijan, el color es padrísimo. Este está como laminadito. Hay otro, este. Que incluso tiene tres colores. Tienen igual el ojito un poquito holográfico. Tienen esencia de... Como de cargadita. Tienen... El plástico no se rompe tan fácilmente. Tiene como el peso ideal. Y están muy bien diseñados con la parte de arriba planita. Para que se puedan montar bien en los Tremor Heads. Esta es una combinación letal. Aquí hay unos más grandes de 7 pulgadas. Este color se llama Spark. Está muy bonito. Y aquí hay otros de 7 pulgadas. Hay 10 colores en estos plásticos. Y 4 tamaños diferentes. Buenísimos también. Vienen así en paquete de 4. Vienen empacaditos así en su blister. Ah, miren este otro color que lindo está. Con el azul en medio. Estos son, les digo, especiales para el Tremor Heads. Me encanta este nombre. No sé si se acuerdan de Storm. Hace muchos años tenía unos pescaditos de este tipo con la colita así que le llamaban pata de mula o algo así. Que nadan así como muy... Muy este... Erratiquito. Estos son este bueno swim baits que se pueden utilizar en los anzuelos que les mostré hace rato. Que sirvieron de tener un poquito más de orden. Ah, miren el otro. En los anzuelos que les mostré hace rato que son estos. Este, bueno, obviamente este es muy grande. Este aplicaría más bien para este. Pero miren qué padres están. Les digo que Juan es como más fan de los swim baits. Yo no tanto. Tal vez de este tamaño sí. Pero de este tamaño... No estoy muy segura. Pero él ha logrado en el salto con las capturas con swim baits así. Y así. Igual tienen una muy buena variedad de colores. Están vaciados a mano. Este... Tienen muy buena acción por la colita. Y... Bueno, pues se ven bastante interesantes. Vamos a revisarlos. Igual tienen la cabecita planita como los otros. Y bueno. Pasamos a los hard baits. Curricanes. Yerk baits. Esto es Yerk bait. Esto es Yerk baits. Muchos Yerk baits. Todas formas, tamaños y colores. Bueno, no. Una misma forma. Diferentes colores, tamaños. Es el mismo. Este es el de 11 centímetros. Media onza. Son suspending. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que lo vienes trabajando, trabaja de manera errática y si te detienes se queda él a la misma profundidad suspendido precisamente. Estos sí tienen anzuelos DMC. Nos gustan mucho. Bueno, voy a ser bien honesta con ustedes. Entonces, no soy muy fan de ningún señuelo que se trabaje con muñequeo. Me cansa mucho. Me pone de malas. Pero si está jalando y es lo que está funcionando y es lo que las luinas quieren, pues me dejo la muñeca ahí y lo hago. Entonces, le he estado tomando el gusto últimamente. No es mi señuelo favorito, pero sí es muy efectivo. Y pues si es efectivo, pues lo tenemos que querer. ¿No? Bueno, tienen una variedad de colores impresionantes. Son 12. No sé si nos mandaron uno de cada uno o no, pero en total son 12 colores que pueden encontrar en la página web. Están muy bonitos. Les digo, son anzuelos DMC. Tienen bastante sonido, bastante vibración. Son muy atrayentes. Vamos a dejar uno para que lo vean. Es este. No sé si se alcanza a escuchar. Y bueno, pues este nosotros lo trabajamos a saloncitos, obviamente, para que se vea como un pez herido. Lo que habíamos notado de Yenco es que, no sé si se vaya a alcanzar a ver en el video, pero tiene los tres balincitos en la cola para precisamente el cascabeleo. Y los dos que se desplazan adelante y atrás en el cuerpo es para distribuir el peso y que se mueva de manera mucho más rápida. Que es precisamente, pues lo más atrayente de un Yarkbait. Yarkbait, padrísimos. Purses 110. Suspending. Yarkbait de Yenco. Seguimos con más heartbaits. Uff. Grip knocker. Súper. Este es un ceñuelo lipless. Quiere decir que no tiene paleta. Es como un rattle trap, que es como comúnmente conocemos a todos los lipless o nos referimos a ellos. Este es el trip knocker de Yenco, que me gusta un montón. Yo soy muy muy fan de los ceñuelos rattling. Lo que me gusta mucho de este ceñuelo es que, igual que los Yerks, no solamente tiene el cascabeleo normal, sino que tiene ese knock, ese golpeteo. Por eso le llaman el rip knocker. Que no nada más va vibrando, sino también va haciendo como un golpeteo mucho más fuerte. Y tiene un balín más grande enfrente que hace que también se mueva de manera más errática. Igual tienen anzuelos BMC. Tienen una gran variedad de colores. Este es de 7.5 centímetros. Este es el color black and chrome, pero les digo, hay muchos colores. Por lo tanto, está muy muy bien balanceado. Tiene ese golpeteo en la cabeza y ese cascabeleo en la cola. Bastante atrayente. De mis colores favoritos para los rattling son los así cromaditos, el cromado con azul, pero todos funcionan muy bien. Este color está muy bonito, como el citrus. Ah, citrus sharpest. Pero con la pancita holográfica. Bastante interesantes. ¿Qué más hay por aquí? Ah, los favoritos de Juan. No se creen. Square Beels. No le encantan, a mí sí. Todos estos curricanes que no son tan cansados de trabajar y que a la hora del ataque te prendan las lorinas con todo. A mí me gustan mucho. Me gusta pescar en agua poco profunda con señuelos duros. Es muy divertido. Y bueno, este es el Square Beels Crankbait de Yenco. Así que se llama. Es el CD2. Está bastante interesante. Tiene su balín. Tiene sus anzuelos BBC. Es de 6.5 centímetros, tres cuartos de onza. Igual una variedad de colores padrísima. Están pintados muy, muy bonitos. Muy buena calidad. A su paletita. Este también es el Citrus Shad. Pero nos mandaron otros colores muy interesantes que, por supuesto que voy a estar usando. Y por supuesto que voy a estar probando porque me gustan bastante. Ay, aquí hay un CD25 gigante. Vamos a ver. Tremendo paletón para que agarre la profundidad. Da hasta 25 pies. Por eso es CD25. Este es de 9 centímetros. 1.7 onza. Sí, sí. Se sumerge hasta 25 pies. Vean qué monstruo. Igual tiene en suelos BBC. CD25 de Yenco. Este es el color Citrus. Madrísimo. Tiene ojo de malo. Y más paletones. CD20. Este se sumerge. Es un paletón que se sumerge hasta 20 pies. Igual 7.8 centímetros. Una onza. Hay mucha variedad de colores. Estos son de la misma serie de Crank Bates. Están estos. Y esta es CD15. Este se sumerge hasta 15 pies. O sea, nos mandaron como de 15, de 20 y el de 25. Estos sí, los probamos en el salto. Nos funcionaron muy bien. Trabajan muy bonito. Se mueven muy bien. Agarran bastante buena profundidad. Los anzuelos bastante resistentes. Excelente calidad en la pintura y en el acabado. Muy, muy recomendables. Y ya por último, y no menos interesante. Un fleabag se llama. Que es un paseante. Estos sí no los habíamos probado. Estos sí no los habíamos visto. A Juan le gustan mucho. Como les digo yo, esa cuestión del muñequeo no es mi favorita. Pero ver los ataques con este tipo de señuelos, bueno, es una delicia. Es un placer. Tiene muy buenos castrabelitos. Igual trae buena argolla de las grosas. No se ve que se salve tan fácil. Muy buena calidad en el acabado. Y bueno, este es un paseante. Fleabag de 11 centímetros. 16.5 gramos. No sé cuánto sea eso. No sé si este color es el bone shot. Pero también hay diferentes colores. Y pues ya, me parece que es todo. Muchísimas cosas muy interesantes. Lo demás ya lo pasé para allá. Porque ya tenía yo aquí una montaña de desorden. Y bueno, pues muchísimas gracias a Jenko. Jenko, thank you very much. We'll be using this a lot. Y vamos a estar haciendo videos para ustedes. Les vamos a estar reportando cómo nos fue. Sobre todo con las cosas nuevas. Y pues vamos a estar grabando con las cosas que ya habíamos estado utilizando. Como los yerbates, como los paletones. Para que vean ustedes la calidad de Jenko Vision. La mayoría de estos productos, algunos todavía no los tenemos en la tienda. Pero la mayoría los pueden encontrar en Angler's Buzz House. Les voy a estar dejando el número de WhatsApp y el número de teléfono de Efraín. Para que lo contacten directamente a él con cualquier duda. Cualquier cotización o lo que sea que necesiten. Y bueno, pues ya saben que en Angler's Buzz House todo es de pescador a pescador. Todo lo que tenemos en la tienda ha sido probado y usado por nosotros. Altamente recomendado. Cualquier duda, cualquier dato que necesiten. Cualquier cotización con Efraín. Directamente en los números que les estoy dejando. Tenemos envíos a toda la república. Sean un poquito pacientes. A veces estamos un poco saturados. Pero siempre contestamos o tratamos de contestar. De todas maneras, si tienen alguna duda o algo. Pues no duden de ponérmelo aquí abajo de la cajita de descripción. En los comentarios. No olviden pasar por nuestro canal principal Angler's TV. Si les gusta lo que ven, pues suscríbanse. Regálenos likes. Ya saben, todo tipo de pesca en todas sus modalidades. Tenemos videos para todos los gustos. Esperando que les guste. Lo hacemos precisamente para ustedes. Para que lo disfruten. Para que aprendan. Para que nos acompañen. Y también, si te gusta lo que ves aquí en Pescando con Yai. Regálame un like. Así yo sé que te está gustando. Suscríbete. Ya nos estamos haciendo un poquito más grandes. Cosa que me hace muy, pero muy feliz. Yo voy a seguir subiendo video cada 15 días sin falta. Si tienen algún tema que quieren que toquemos en específico. Voy a tratar de estar documentando los siguientes viajes. Para compartírselos. Pero cualquier otro tema que quieran que platicamos con toda confianza. Me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Y yo los estaré revisando. Y pues muchísimas gracias a Jenko Fishing. Por todas estas cositas que nos mandaron. Cualquier cosa que quieran revisar. Cualquier color que quieran ver. Cualquier otro señuelo que les interese. Lo pueden encontrar en JenkoFishing.com Ya saben que en Ángeles Basjados les podemos traer lo que ustedes quieran. Algún señuelo en específico. Algún pezón en específico. Con todo gusto se los traemos. Y pues creo que nada más que agregar. Más que nos vemos en el agua. Bye. Más que nos vemos en el agua.